¡Vamos a aprender qué son las redes sociales! Una red social es un sitio web donde puedes mantener contacto con personas que se encuentren en cualquier parte del mundo que tengan intereses o gustos iguales a los tuyos. Estas personas pueden ser familiares, amigos o compañeros. Por tu seguridad no deberías tener contacto a través de una red social con una persona a la que no conozcas. A través de una red social puedes compartir con tus conocidos, fotos, vídeos, noticias o tu día a día. Algunas redes sociales tienen un perfil público. Esto quiere decir que puede verlas todo el mundo, por lo que tienes que tener cuidado con la información que publicas en tus redes sociales. Una red social también te permite ver información que publican otras personas y te permite leer noticias y estar informado de lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, hay diferentes redes sociales y cada una se utiliza para una cosa concreta. Por ejemplo, hay redes sociales para compartir vídeos, redes sociales para compartir fotografías, redes sociales para compartir noticias, redes sociales profesionales, etc. YouTube es una red social que te permite compartir vídeos con otras personas y ver vídeos que otras personas han compartido en la red. Para poder subir y compartir un vídeo en YouTube necesitas una cuenta de correo electrónico de Gmail. Puedes recordar cómo se crea una cuenta de Gmail en el vídeo Crear una cuenta de correo electrónico. Para poder ver un vídeo de YouTube no necesitas tener una cuenta de correo. Ver un vídeo. Para ir a YouTube entra en su página web www.youtube.com La página principal de YouTube te permite ver los vídeos recomendados por el canal que son todos los vídeos que aparecen en el centro de la página. Para ver cualquiera de estos vídeos, haz clic sobre el vídeo que quieras ver. YouTube también te permite ver los vídeos recomendados según diferentes temáticas. Hay un listado de las temáticas de YouTube a la izquierda de la pantalla. Para entrar en una temática, haz clic sobre ella. Por ejemplo, música. Aquí te aparecerán los vídeos recomendados por YouTube sobre música. Para ver cualquiera de estos vídeos, haz clic sobre el vídeo que quieras ver. También puedes buscar un vídeo concreto o una temática concreta, aunque no te la recomiende YouTube. Para hacer una búsqueda, haz clic en la barra que pone Buscar y escribe la temática o el vídeo que quieres ver. Por ejemplo, entrevistas de trabajo. Ahora, haz clic sobre el dibujo de la lupa y te aparecerá una lista de vídeos sobre esa temática. Mira qué vídeo es el que te interesa y haz clic sobre él para poder verlo. Para poder compartir tus vídeos en YouTube, tienes que entrar en tu canal. Si aún no tienes un canal de YouTube, lo primero que tienes que hacer es crearlo. Crear un canal. Para crear un canal en YouTube, haz clic en Iniciar sesión. Escribe la dirección de tu cuenta de correo electrónico de Gmail y haz clic en Siguiente. Escribe tu contraseña y haz clic en Iniciar sesión. En la parte izquierda de la pantalla, haz clic en Mi canal. Escribe el nombre que quieres que tenga tu canal de YouTube. Por ejemplo, tu nombre y tu primer apellido. Y haz clic en Crear canal. Subir un vídeo a tu canal. Para subir un vídeo que tengas en tu ordenador a tu canal de YouTube, haz clic en Subir. Selecciona la opción Público, Oculto o Privado, dependiendo de la gente que quieras que vea tu vídeo. Si seleccionas Público, tu vídeo podrá verlo cualquier persona que haga clic sobre él. Si seleccionas Oculto, tu vídeo solo lo podrán ver las personas con las que compartas el link que YouTube genera para este vídeo. Si seleccionas Público, tu vídeo solo lo podrán ver las personas a las que tú autorices mediante su correo electrónico. Por ejemplo, nosotros seleccionaremos Público. Una vez seleccionada la privacidad, haz clic aquí. Busca dentro de tu ordenador el vídeo que quieres subir a tu canal de YouTube y haz clic en Abrir. Escribe el título que quieres que tenga tu vídeo aquí. También puedes escribir una descripción del contenido de tu vídeo aquí. Espera a que en la barra que aparece en la pantalla ponga Proceso terminado y haz clic en Publicar. Te aparece una pantalla que contiene el link de YouTube que le puedes enviar a otra persona para que vea tu vídeo sin necesidad de entrar a YouTube. Por ejemplo, si quieres compartir el link en tu muro de Facebook, haz clic sobre el icono de Facebook. Escribe tu cuenta de usuario de Facebook y tu contraseña para acceder a Facebook y haz clic en Entrar. Y luego, haz clic en Publicar en Facebook. Así, habrás compartido este vídeo. Si no quieres compartirlo, haz clic en Gestor de vídeos. Aquí verás el listado de todos los vídeos que has subido a tu canal. Cuando ves un vídeo en YouTube, puedes indicar si te gusta o no te gusta. Para indicar que un vídeo te gusta, haz clic en este símbolo. Para indicar que un vídeo no te gusta, haz clic en este símbolo.